Los siguientes ejercicios están enfocados para trabajar principalmente sobre la parte alta del músculo pectoral mayor y de las fibras anteriores y posteriores del músculo deltoides de cada miembro superior. El objetivo principal es lograr esa marcación, división o raya entre comillas que hace que cada lado del pecho luzca más cuadrado, por así decirlo. Lograr que al utilizar camisas o playeras con cuello tipo V, el músculo pectoral luzca más definido, algo así como si se tratara de una división más marcada que separara el músculo pectoral en dos, el lado derecho y el lado izquierdo. Para realizar estos ejercicios, se deben mantener siempre los brazos o miembros superiores en todo momento lo más estirados que se pueda. Por esta razón, el peso a manejar no debe ser muy alto. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que cada vez que los brazos se cierren o intenten tocarse entre sí, se debe realizar un enfoque en apretar lo más que se pueda, como tratando de juntar la parte izquierda del músculo pectoral mayor con la parte derecha. El primer ejercicio trabaja principalmente sobre el pectoral mayor y las fibras anteriores del músculo deltoides de cada brazo. El segundo ejercicio trabaja además las fibras posteriores de los deltoides y el músculo trapecio. Por supuesto, tanto en el primer como en el segundo ejercicio, entran a participar otros músculos del cuerpo de manera directa o indirecta, como por ejemplo el bíceps brachial de cada miembro superior. También participan otros músculos, como por ejemplo los de la zona core o zona núcleo, como son el recto abdominal y el dorsal ancho, que también forma parte de lo que se conoce como espalda. Los músculos de los glúteos y las piernas también realizan un trabajo de tensión o un trabajo isométrico para ayudar a mantener el equilibrio y la estabilidad.